Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Liderato de Líderes Mexicanos y el que me acompaña aquí a mi izquierda se llama Jacobo Bautista. Y la que me acompaña a la derecha es Ivón Bacha. Yo siempre a la derecha. Y yo siempre a la izquierda. Nos arrancamos con este Puebla, Alfonso Dittner, que es el presidente de Audi México. Alfonso Dittner. Es que está difícil, por eso no le salió bien. Porque es N-T-N. Ajá, Dittner. Dittner, que es el presidente de Audi México, inauguró la planta en San José Chiapas, en Puebla. Sí, el 30 de septiembre fue la inauguración, la inauguró el gobernador, Rafael Moreno Valle. Otra de las grandes inversiones de la industria automotriz que está poniendo plantas en México por todos lados. Específicamente la industria automotriz en el Bajío, ¿no? En el Bajío. Como que el Bajío se ha convertido en la capital de la industria automotriz. Y bueno, Puebla y Volkswagen son casi lo mismo. Ha empujado muchísimo la economía poblana. Aunque en esto de dar los terrenos y demás siempre ha sido opaco, sobre todo en los últimos años, con tal de tener la inversión. Se hacen cosas que, bueno, como en los gobiernos estatales, hay mucha opacidad. Pero bueno, bienvenida a la inversión. Lo cierto es que es impresionante cuando va uno a la zona del Bajío, que ahora he estado yendo yo por motivos personales a Celaya. Es impresionante la cantidad de, bueno, toda la gente, no la cantidad, toda la gente de por ahí vive de la industria automotriz de una forma o de otra. Es impresionante. Así que bienvenida a la inversión. En Puebla igual desde hace mucho tiempo. Y nos saltamos a... Iba yo a decirte que, por cierto, cuando entró Rafael Moreno Valle, es que lo acabamos de entrevistar, cuando entró Rafael Moreno Valle al gobierno de Puebla, Volkswagen estaba a punto de salirse. O sea, que sí fue un trabajo de Rafael Moreno Valle el que se quedara Volkswagen en Puebla. Y no nada más se quedó, sino que trajo a la marca premium, que es Audi. Sí, así que muy bien. Ahora, la otra. Los 50 mejores restaurantes de América Latina. Se come bien en México, ¿eh? Sin duda alguna. Tres en el top ten. Tres, tres. El número uno, por supuesto, que yo insisto en que se dice Pujol, porque pues será mexicano, no catalán, ¿no? Ajá, sí. El Pujol está en el quinto. Jorge Vallejo, el del Quintonil en sexto. Y Miquel Alonso y Bruno Teiza de Casabico Pico en el diez. Te saltaste a Enrique Olvera. Enrique... No, lo mencionaste. Enrique Olvera es el dueño de Pujol, el creador de Pujol. El chef del Pujol. Que bueno, no le gana a nadie. Por cierto, que viste que Obama fue a comer a uno de sus restaurantes que tiene en Nueva York. Así que, pues, que vaya el presidente del país más poderoso del mundo en funciones a comer a tu restaurante, pues ya la hiciste en la vida, ¿no? Sí, lo malo es que ya no podemos decir que esa comida no la tiene ni Obama. Este, seguimos hablando de comida. Otra edición exitosa de Emile Cime que trajo a México Nicolás Vallejo. Ah, sí, felicidades. Este año cumplen seis años, ¿no? Seis años de traer. De ser miles y me. Y este, como siempre, una gran hazaña, sí, con toda la cocina, la bebida y demás, pero de mercadotecnia es... Es impresionante, ¿no? Es un genio, Nicolás, con lo que hace, las marcas que lo patrocinan, que lo respaldan, que apapachan a sus clientes vía la comida. Y siempre que vas, digo, tenemos que confesar que no hemos ido. Acabando esta grabación iremos y ya les traemos fotitos y demás, pero sí podemos decirles que hemos estado en años anteriores y la sensación de entrar al Mile Cime siempre es así de gran elegancia y demás, ¿no? Se siente uno bien. Sí, que uno es porque está ahí. Sí, sí, así ya la hice porque estoy aquí, así que pues muchísimas felicidades a Nicolás Valle. Y terminamos con el estreno de la película mexicana de la semana, aunque hay una encartelera que es un hitazo. La verdad es que tendrían que irla a ver, es un duelo de actores impresionante, es Demián Pichir y Héctor Bonilla. Pues la verdad es que valdría la pena porque, imagínense ustedes, una hora y media, casi dos horas, verlos a ellos y el argumento, o sea, lo que se trata es de recordar los temblores del 85 y lo que pasó y cómo una tragedia de esas dimensiones puede unir a dos personas sin importar el nivel socioeconómico, ¿no? Que tenga. Y bueno, ni Bonilla ni Bichir tienen que probarle nada a nadie y lo hacen muy bien, pero estrena El Alien y Yo de Jesús Magaña, otra película basada en una obra, está basada en El Alien Agropecuario que publicó en un libro llamado La Marrana Negra de la Literatura Rosa. Sobre todo porque la van a ver el primer fin de semana, la primera semana a la película mexicana. Eso es importante que vayan, por eso es importante, para que no les den el semanazo y... Y si les gusta, díganlo y si no, pues también no por ser cine mexicano hay que ir, sino porque es buen cine. Pues vámonos. Vámonos. A mil decime. Bye. Hasta luego.